En casas y en las grandes obras siempre necesitas Más que un tubo, un tubazo para construir Gruzos resistentes, duraderos contra el tiempo ¿Quién le dijo miedo al camello que hay que hacer? Son las doce, una guata se viene la tarde Llegan más tubazos, todo está por terminar Vétele más vieje que se nos viene la noche Váin rival para rival al rato de construir ¡Que tubazo! ¡Rival!